Muy buenas, soy Emilio Márquez y os tengo que hacer una confesión. Apenas o prácticamente nada uso los grupos de WhatsApp. Sí, todo el mundo tiene muchos grupos, pero a mí me destroza la productividad profesional, me invade en mi vida personal que ya el tiempo está muy medido y muy calculado y no sobra nunca tiempo en esta vida, como para dejarnos que nos agreguen a grupos de WhatsApp con el que no tenemos nada que ver o con los que siempre recomiendo que valoremos la utilidad en cada momento en tiempo real de estar en ese grupo, que es útil pero en este momento no, para eso está el momento silenciar los grupos. Que creas tú mismo el grupo, pues siempre intenta implicar al mínimo posible de personas y si el grupo tiene una determinada finalidad, un cumpleaños, una fiesta, un evento, pues mata ese grupo cuando ese tiempo pase. Con lo cual, siempre tenemos que mirar si el tiempo que vamos a dedicar a ese grupo de WhatsApp, sus alertas, sus notificaciones, sus conversaciones, en muchas ocasiones que no son nada útiles, nos merece la pena con respecto a ocupar el tiempo en formarnos, en disfrutar de la familia, en viajar y en otros tantos quehaceres que nos puedan gustar. Espero que este consejo de Productividad haya resultado útil e interesante y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.